Soy abogada egresada de la Universidad del Valle de México y siempre me llamó la atención el sector inmobiliario, ya que en él se aplican varias ramas como el fiscal, el civil, el familiar y un sinnúmero de legislaciones que se aplican en dicho sector. Y desde que salí de la universidad me dediqué un tiempo al litigio y después de llenó esta actividad. Pero dentro de mi empresa mis principales actividades fundamentales son la comercialización, el arrendamiento y la administración de rentas. Son personales, ha sido un exitoso desarrollo profesional en la actividad, me ha dado permanencia en la misma alrededor de 32 años y como miembro de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios de Ciudad de México, el representarla, he sido electa por un segundo año, también a nivel nacional he representado a mi sección Ciudad de México y en varias posiciones de gran responsabilidad como consejera nacional, en dos ocasiones como miembro de Mujeres Líderes en la Vivienda, como fundadora de Ampi Mujer y en fin, he representado a mi asociación ante también diferentes sectores de gobierno en materia inmobiliaria, el interactuar también con otras asociaciones y a nivel gobierno. Pues considero que el poder obtener este reconocimiento de esta magnitud en la actividad profesional que uno desarrolla y significa para mí es continuar de manera permanente en la capacitación para así brindarle siempre un servicio de calidad a mis clientes y seguir participando con ideas sustentadas que mejoren el funcionamiento de esta noble industria en el que se detona principalmente la actividad económica en nuestro país. Pasión por el Real Estate. Hola, mi nombre es Laura Zazueta González, presidenta de Ampi Ciudad de México y estas son las 20 promesas de Real Estate de Ciudad de México por Horror Brokers.